Amén. Días de sangre, vamos a hablar esta mañana. Cómo es el Señor, ¿verdad? Arregla todas las cosas como Él diseña y Él desea. Quiero decirle a todos los visitantes que están con nosotros, que ha llegado el momento quizás más importante, podríamos decir eso, o la razón por qué nos congregamos en este día, para venir a escuchar de la Palabra de Dios. Y de ninguna forma soy yo quien voy a tratar de hablarle a su corazón. No son mis palabras que pueden ayudar a nadie. Pero la Palabra de Dios es la que cambia vidas. Y ahorita en un momento vamos a estar escuchando de Dios. Entonces le pido que abra su corazón y tenga la suficiente humildad y atención para ver qué es lo que Dios le quiere hablar a usted esta mañana. Sin duda alguna todos tenemos cargas y todos llevamos asuntos en nuestros corazones y nuestras mentes que a veces nos agobian y tenemos esa necesidad de que Dios nos ayude, que nos hable, que nos afirme algo o nos ayude a tomar una decisión o que por lo menos nos alivie las cargas, ¿verdad? Como acaban de cantar las hermanas. Y es la sangre de Cristo Jesús que hace la diferencia. Aquí le llamo la atención al versículo 23 de nuestro capítulo que leímos en Éxodo. Recuerde que esa es la última plaga de las plagas que Dios envió a Egipto. Dios está tratando de sacar al pueblo de Dios de afuera de Egipto. Y en esta plaga es la que va a romper o quebrantar por fin el corazón de Faraón y donde los va a dar libre para salir afuera. Pero era una plaga donde iba a muchos morir, muchos primogénitos entre todos los egipcios y entre todos los que no hicieran lo que Dios dijo que hicieran. Y era probablemente una de las plagas más tristes ya que iba a aclamar la vida de hijos, hijas, padres, madres. Dependiendo si usted era el primogénito de su familia, todo primogénito iba a morir. Yo me imagino que esa noche hubieron muchos llantos, muchos dolores, muchos gritos en cada casa. Muchos hogares sin saber lo que estaba pasando. No recibieron las instrucciones de Moisés porque era gente de Egipto. Muchos otros que probablemente del pueblo de Dios no hicieron exactamente como Dios les había dicho a través de Moisés hacer. Yo me imagino que fue una noche muy oscura, muy difícil. Y le llamo la atención al versículo 23 porque de ahí sale el mensaje. Dice así, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el lintel y en los dos postes, dice, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema cuidado con las heridas. Cuidado con las heridas. Vienen heridas de todas maneras y hay maneras que no podemos evitar. Son parte de la vida. Muchas veces suceden afuera del hogar. Sucede en nuestra vida cuando crecimos como niños, como jóvenes. Eventos que ocurren que nunca esperábamos y no tenemos ningún control para evitar aquellas heridas. Hay gente mala en esta vida que nos lastima a propósito. Hay otros que nos lastiman por accidente. Pero hay heridas que no se pueden evitar. Son parte de la vida, podríamos decir. Pero hay otras heridas que sí podemos evitar. No había otra opción. O creían o desobedecían. La tragedia de la muerte del primogénito estaba sobre ellos. Esta era la prueba máxima de su fe. De su creencia en el yo soy de Moisés. Habían visto los otros milagros, las plagas. Pero ahora les tocaba a ellos creer. Era tiempo de poner la fe en práctica. Para estos hogares lo que era importante para poder escapar el juicio. No era el dinero que tenían. No era las propiedades o qué tan bonito estaba la casa. No era el prestigio de un apellido o una posición o un trabajo, una carrera. No eran los lujos. No eran riquezas. La necesidad más importante de cada hogar, la manera como iban a evitar las heridas del heridor. Tenía que ser algo más allá de ellos. No podían los hogares estar preparados en sí mismos. No es como que por ser buena familia iban a evitar estas heridas. No importaba esa noche si eras buena familia. No importaba esa noche si era familia especial, reconocida entre el pueblo. Pero esa noche, cada hogar que escapó el juicio tenía que hacer algo mucho más allá de lo que ellos tenían o poseían. Y deje de decirle, querido amigo y querido hermano en la fe y familias que están aquí. Quizás no todos vivimos con una familia típica. Algunos vivimos solos. Otros viven con nomás un familiar o etcétera. Pero el punto es de que hay heridas que tenemos que tener cuidado en nunca recibir. Heridas mortales. Heridas que afectan a nuestros hogares y a nuestras familias y a nuestras personas. De tal manera que nos llevan a casi la muerte espiritual. Todos recibimos heridas, pero no todos terminamos por esas heridas. Todos nos lastiman de vez en cuando, pero no todos tiramos la toalla. No todo hogar se rompe, se quebranta por problemas de esta vida. Porque es que hay familias que pueden seguir adelante a pesar de las dificultades. Y porque es que hay otras familias que no importa qué es lo que tratan de hacer, pareciera que estuvieran maldecidos. Y tratan de levantarse, pero no pueden. Tratan de cambiar, de mejorar e implementan un montón de cambios y hacen y van y gastan e invierten. Y compran y se van de vacaciones y hacen todo lo que ellos piensan que es para el bien de sus familias. Ahora agarré un trabajo que me va a pagar mejor. De seguro va a alivianar las cargas y vamos a tener felicidad. Ahora dejé este trabajo que tanto me ocupaba y tantas horas y tanto me mataba por este trabajo. Y ahora que tengo más tiempo de seguro, ahora mi familia va a poder estar mejor. Y tantas cosas que decidimos nosotros hacer según para el mejoramiento de nuestras familias. Pero deje recordarle que el único que puede realmente hacer la diferencia en nuestras vidas no es nada encontrado en este mundo, no es nada que puede el hombre obtener por sí mismo o por su propia habilidad o talento o esfuerzo. Tiene que ser y el único que puede hacerlo es el Señor. Él es la diferencia. Él es el que cambia hogares. Él es el que cambia matrimonios. Él es el que cambia hijos pródigos, hijos rebeldes. Él es el que quita al alcohólico, al borracho, a lo seca por dentro y ya no desea la bebida alcohólica. Él es el que puede quitar la rencilla y la amargura de una mujer amarga por un matrimonio de desastre, por heridas que le han venido. Solo Dios puede sanar ese corazón. Y aquí en esta historia lo vemos de esa manera. Dice la Biblia claramente, pasará Jehová a aquella puerta. Jehová pasará a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quiero darle lo que yo creo que se toma para evitar las heridas en el hogar. Cuidado con las heridas. Porque hay heridas que no se pueden sanar. Hay heridas que son tan peligrosas que puede causar que perdamos algunos miembros de nuestro cuerpo. Hay heridas que son tan profundas que no importa que por fuera sanemos lo que se ve, pero por dentro siempre queda una herida, una lastimada. Y ya nuestra vida no es la misma. Pienso en Jacob. Cómo peleó con el ángel de Dios por rogarle la bendición. Y tanto que luchó con él para que Dios lo bendijera, que al final quedó herido. Le costó una herida que no podía corregirse. Pienso en Lot que trató de jugar con el mundo y meterse al mundo y disfrutar los placeres del mundo. Hacer todo lo que el mundo quería hacer y ofrecer. Participó de todo lo que el mundo ofrecía. Y cuando llegó el momento de la verdad, el momento donde tenía que ser el hombre de fe, con su familia que lo siguiera para afuera, su esposa, perdió sus yernos, perdió su esposa que no pudo dejar su corazón que estaba puesto en el mundo mismo que él les había presentado y introducido. Se puso a mirar a él y se convirtió en una estatua de sal. Y allá afuera con sus dos hijas, en vez de actuar y reaccionar como temerosas de Dios, reaccionaron como el mundo reaccionaría en una desesperación. Porque aunque habían dejado Sodoma y Gomorra atrás, ellas lo llevaban en sus corazones. Eso me dice a mí, mi hermano, que no importa que nos movamos a otro lugar, los problemas nos van a seguir. No importa que digamos, a lo mejor si nos vamos para atrás a México y allí, acá, y nos alejamos de este, allá vamos a tener... No, 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 no puede usted escaparse de los problemas. Los problemas lo van a seguir donde quiera que usted vaya. Muévase a cualquier otro estado que usted piensa que es mejor, más tranquilo, más dinero. Muévase donde usted quiera moverse. Los problemas lo van a seguir. Lo pretendía salir con sus dos hijas y sus hijas se acostaron con su padre, lo emborracharon, lo desacostaron. Y de esas dos hijas salieron dos naciones que hasta la fecha están en guerra. Y son los enemigos número uno del pueblo de Dios. Las consecuencias vienen a través de ciertas heridas que no debemos de tener. Esa noche, esa noche, Dios permitía y permitió que las heridas llegaran al pueblo de Egipto. Era para ellos el juicio. Era para Faraón que endureció su corazón. Era para los hombres de Faraón. Era para el pueblo egipto que seguían a sus dioses paganos. Nunca intentó Dios que estas heridas fueran para su pueblo. Y por eso le dijo a Moisés, dile al pueblo que hagan esto y que cada familia tome un cordero por familia. Y que lo hagan de esta manera y que lo hagan de esta manera. Porque él quería darles la manera a ellos de escaparse de obtener esas heridas. Y escúchame querido hermano, hay muchas familias que somos cristianos y venimos a la iglesia. Pero no seguimos las instrucciones de Dios. No entendemos que Dios quiere que seamos un pueblo separado. Un pueblo que no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Pero pareciera que no hacemos caso. Somos necios y por consecuencias de andar jugando con el mundo. Y meter el mundo en nuestra casa. Y en nuestra vida y la filosofía mundana. En nuestro matrimonio. Y en la creencia de nuestros hijos. Sufriremos heridas que nunca fueron para nosotros sufrir. No es para una familia cristiana estar batallando con el alcoholismo. No es para un pueblo, una familia cristiana estar batallando con el tema del divorcio. No es para una familia cristiana estar batallando con un hijo, con una hija que está rebelde. Que no teme a Dios. Que está haciendo perversidades. Y ha cambiado su uso natural para cosas perversas. Y está declarando que ahora él o ella creen diferente. Y que son lesbianos. No es hermano. Nunca fue la intención de Dios que su pueblo, sus hijos sufrieran esas heridas. Hombres amando más al dinero. Mujeres amando más la vanidad. Las heridas que vienen de eso. La Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Dios nos advierte. Dios nos advierte como advirtió a este pueblo. Les dio un aviso en los primeros versículos de este capítulo. Les dijo claramente lo que iba por venir. Lo que venía. Y le dijo Dios a Moisés. Hablad a toda la congregación de Israel. Diciendo en el 10 de este mes. Hasta le dijo la fecha. Cada uno. Un cordero. Según las familias de los padres. Un cordero por familia. Y les advierte. Mas si la familia fuera tan pequeña. Que no basta para comer el cordero. Entonces él y su vecino inmediato. A su casa tomarán un segundo. El número de las personas. Conforme a comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y luego da detalles sobre el cordero. Lo perfecto que tenía que ser. Lo limpio. Lo consagrado. Cómo tenía que cocinarse. Hasta lo último. Carne asada. Dios le gusta la carne asada. Me gusta que no dice tacos de pastor. Dice carne asada ahí. Y panes sin levadura. Y hierbas amargas lo comerán. Y habla de cada detalle que tenían que hacer. Y ser consumido en fuego hasta lo último. Y cada porción tenía que acabarse. Tenía que ser lo que Dios proviva. Tenía que ser lo suficiente. Y tenía que bastarles. Tenía que ser lo único que codiciaran. No podían. O te obtuvieran. Perdón. No podían dejar lugar para codiciar más. Para necesitar más. Era Dios suficiente. Como dijo David en Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero cuantos de nosotros nos extraviamos. Y sufrimos consecuencias. Porque Dios no es suficiente para nosotros. Pensamos que en un dinero más. Vamos a encontrar felicidad. Pensamos que en una relación. Inapropiada. Pecaminosa. Vamos a encontrar satisfacción. Y somos desleales a nuestro cónyuge. Pensamos los jóvenes. Que si yo estudio una carrera. O si dejo esta iglesia anticuada. Old fashion. Que solo predican esto. Y que puras reglas. Y esto y lo otro. Y voy en búsqueda de algo. Que a mí me gusta más. Pensamos que de alguna manera. Vamos a encontrar lo que yo deseo. Dejen recordarle. Que no hay nada. Que pueda ser de beneficio a nosotros. Aparte de lo que Dios es para nosotros. No podemos encontrar solución en otras cosas. Aquí este pueblo estaba a punto de sufrir. Unas heridas mortales. Esa noche. Se escucharían los gemidos. Los gritos. Que horrible hermano. Que horrible es estar. Imagínense en una casa. Y estar escuchando que su vecina. Su vecino está llorando en agonía. Porque alguien está muerto. Porque alguien cayó muerto. Porque alguien que un papá. Una mamá que era primogénito. Que un niño chiquito. Primogénito. Cayendo muertos. Y los gritos. Y los gemidos. Yo creo que esa noche. Gente lloraba por tristeza. Cuidado con esas heridas. No son necesarias. Le pregunto antes de darle estas verdades. ¿Qué heridas está sufriendo su hogar? Que no deberían estar sufriendo. ¿Qué herida? Sabe. Todos vamos a sufrir. Ya les dije. Hay ciertas heridas que no podemos evitar. Que traemos con nosotros a nuestra vida. Por nuestra niñez. Por tener amigos en la vida. Por crecer en este mundo. Pero hay ciertas heridas. Que nunca deberían de ser. Una realidad. En la casa. Donde se teme Jehová. Yo sé que voy a batallar con mis hijos. Como cualquier otra familia. Yo sé que vamos a luchar. Como matrimonio. Como cualquier otro matrimonio. Pero hay ciertas cosas. Que nunca deben de ser. En la familia cristiana. Yo creo que viene. A nuestras vidas. Cuando no ponemos cuidado. Cuando no atendemos. Las cosas que Dios nos ha dicho. Que debemos de cuidar. La primera cosa. Que cada familia debería de tener. Es un cordero. Exclusivo. La persona. Del Señor Jesucristo. La Biblia dice. Que Él nos limpia. De todo mal. La salvación. De cada hogar. Es. Es crucial. El tener a Cristo. Como Dios. Como nuestro Salvador. A creerlo. Y exaltarlo. Y Él tener la preeminencia. En nuestra vida. En nuestro hogar. Es menester. Es crucial. Para evitar heridas. De este mundo. Del pecado. De este mundo. Para evitar ciertas cosas. No digo que va a haber. Perfección. O que nunca van a haber problemas. Pero hay ciertas heridas. Que usted nunca. Jamás. Quiere tener. Note conmigo. En Hechos 16. 31. Por favor. Hechos 16. 31. Por favor. Hechos 16. 31. Por favor. Dice la palabra. En el versículo 31. Y ellos le dijeron. Creen en el Señor Jesucristo. Y serás. Salvo. Tú. Y tu casa. Y le hablaron. La palabra del Señor. A Él. Y a todos los que estaban. En su casa. Y Él. Tomándolos. En aquella misma hora. De la noche. Les lavó las heridas. No te les lavó. Las cuales. Las heridas. Y enseguida. Se bautizó. Él. Con todos los que. Y llevándolos. A su casa. Les puso la mesa. Y se regocijó. Con toda su casa. De haber. Que. Creído en Dios. El Señor Jesucristo. Puede. Puede sanar. Toda herida. La Biblia dice. En Salmo. A 143. 47. 3. Él sana. Los quebrantados. De corazón. Y venda. Sus heridas. La diferencia. De cada hogar. Tiene que ser Cristo. No una religión. No una. No. No. Una dogma. O una doctrina. Más. No. 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 Es eso. No. No es. Lo que va a ser la diferencia. Lo que va a ser la diferencia. Es únicamente. El Señor Jesucristo. Cristo. Digo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Cristo es la diferencia. Mi hermano. Mire. Todos batallamos. Pero qué diferente fue. Cuando el día que Cristo vino a nosotros. Y creímos en Él. Y comenzamos a ser salvos. Uno por uno. En la familia. Y como Dios comenzó a cambiar. Recuerdo un Padre que tomaba y dejó la bebida. Recuerdo un Padre que tocaba para el mundo. En los bailes. En las discotecas. En las barras. Pero dejó todo eso. Y ahora le canta al Señor. Recuerdo una mamá. Perdida en su angustia. En su amargura. Triste. Triste totalmente. Pero ahora gozosa. Me escribió esta mañana. Y yo estoy orando por ti. Que la gracia abundante esté sobre tu vida. Y que Dios te use. Yo estoy hablando de Cristo. Mi hermano. Él es la diferencia. Pero cuántos de nosotros. Nomás tenemos a Cristo. Encajonado en mi religión. O sólo somos cristianos. Aquí en la iglesia. Y en la casa. Escuchamos la música del mundo. Miramos cualquier cosa. Permitimos drogas entrar. Permitimos bebidas entrar. No queremos tirar. La porquería que el mundo ofrece. Según para encontrar felicidad. No. Es la causa de heridas en nuestra vida. Le dijo que es Cristo la diferencia. Colosenses 1.15. Por favor. Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Quizás lo que hace falta. Es que usted comience a llegar a casa. Y comience a sacar cosas. Que no deben de estar ahí. Quizás todavía tiene imágenes. Que no debería de tener. Quizás todavía tiene botellas. De whisky. De bourbon. De licor. Que ahí lo está guardando. Porque alguien. Se los regaló hace tiempo. Mire ya es tiempo. De que usted saque. Ese veneno. De satanás. Tiene fotos. De actores. Y cantantes famosos. Tiene. Tiene costumbres malas. Todavía quiere ir. A aquella junta familiar. Donde va a haber cumbias. Y va a haber. Este. Salsa. Y van a estar tomando. Y luego siempre termina. La fiesta. En broncas. Y insultos. Y enojados. Y gente. Los paran por andar tomando borracho. Y los arrestan. Después. Tienen problemas. Con la inmigración. Porque los arrestaron. Y complicaciones que vienen. Rompen familias. Quebrantan hogares de hijos. Quebrantan corazones. ¿Por qué? Porque no queremos aprender. Que es Cristo. Debe ser. El todo. De nuestra vida. Mi hermano. Dice Colosés. Es uno quince. Él es la imagen. Del Dios invisible. El primogénito. De toda creación. Porque en él. Fueron creadas. Todas las cosas. Las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra. Visibles. Invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado. Por medio de él. Y para él. Y él es antes. De todas las cosas. Le pregunto hermano. Él es antes. De todas las cosas. En su hogar. Y todas las cosas. En él. Subsisten. Y él es la cabeza. El cuerpo. Que es la iglesia. El que es el principio. El primogénito. Entre los muertos. Para que en todo. Tenga que. La preeminencia. Querido hermano. Tiene que ser Cristo. El cordero exclusivo. Que haga la diferencia. Esa noche. Cuando pasó Jehová. Por las puertas. De esas casas. Miró. Los interés. De esa casa. Y miró. Si estaba la sangre. Del cordero. Y miraba. Que estaba. Cubierto la sangre. Dijo. Pasaremos a otra casa. Y fue la sangre. De Cristo. La sangre. Del cordero. De Dios. Inmolado. Y muerto. La cruz del calvario. Que nos llevará al cielo. Un día. Cuando venga. La hora. Y el día. De la muerte. Tiene a Cristo. En su corazón. De esa manera. O usted vive. Diciendo. Pues a ver. Qué pasa. A ver. Si logramos. El perdón. Solo Diosito. Sabe. No. Usted está equivocado. Cristo Jesús. Ofrece salvación. Ofrece vida eterna. Y no más. Tiene que usted. Humillarse. Y reconocer. Que usted. No se puede salvar. Usted mismo. Ninguna religión. Le puede salvar. Ningún acto. Religioso. Le puede salvar. Ningún sacramento. Ningún cumplimiento. Ninguna bondad. Ninguna limosna. Ninguna ofrenda. Nada en este mundo. Le puede salvar. Solo Cristo. Le puede dar salvación. No es Cristo. Y la virgen. No es Cristo. Y estas imágenes. No es Cristo. Y estas buenas dádivas. No es Cristo. Y mi religión. No. Es Cristo. Únicamente. Cristo. Únicamente. Mi intención. No es. Ofenderle a usted. No estoy ofendiéndole. Dios conoce mi corazón. Que es lo menos. Que yo quiero hacer. Lo que quiero hacer. Es ponerlo a la verdad. Josué. Dijo en. Capítulo 1. Versículo. 19. Perdón. Jeremías. No Josué. Jeremías. Por favor. 1. 19. 1. Dice la palabra de Dios. Ahí en Jeremías. Capítulo 1. Versículo 19. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo. Dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Sabe el diablo. Es realidad. Satanás es verdadero. No nomás es el que vemos en películas. No, 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 no. Él es verdadero. Y la vida dice que él anda buscando a quien devorar. Esa cosa de satanismo y diabolicismo y todo eso demoníaco es verdadero. El diablo sí posee personas. El diablo sí se mete en personas. A través de demonios y espíritus inmundos. Sí es verdad. No es una pretensión. No es una falacia. Es verdad que la gente hay en este mundo poseída. Pero sabe que el cristiano no puede ser poseído. No puede ser poseído. Porque la sangre de Cristo Jesús nos libra de todo eso. ¿Me está entendiendo? Un cristiano no tiene que temer lo que el diablo le puede hacer. Porque el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Usted tiene a Cristo preeminente en su vida, sí? ¿O todavía tiene aquel, aquella cosa colgando de la puerta por si un mal espíritu entra en su casa? ¿Todavía confía? Ahí trae la, 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 en su cartera. Todavía trae la magnífica y por si la duda. ¿Por qué? El problema, hermanos, es la falta de entender de la necesidad de un cordero exclusivo. Usted lee ese capítulo y cómo Dios dio tantos detalles de ese cordero. Tenía que ser puro, sin mancha. Tenía que ser presentado exactamente como tenía que ser. No podía ser cojo, no podía tener mala vista, no podía, tenía que ser exactamente como perfecto. Cristo fue el sacrificio perfecto por nosotros. La segunda cosa que usted y yo necesitamos para evitar estas heridas es una fe genuina. Una fe genuina, la autoridad de la palabra de Dios reinando en nuestras vidas. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Los postes, me encanta que dice y usa en el capítulo 12 y habla sobre los postes, los dinteles de la casa. Eso me recuerda de Deuteronomio 6, 5 en adelante. Cómo la palabra de Dios debe ser repetida en el hogar. Cómo debemos de contar nuestros hijos la palabra de Dios y aún Dios les dice cuando tus hijos crezcan y te pregunten cuál es este ruido que ustedes hacen. Que los padres tengan que decir ese ruido es la víctima, la que nos salvó, la que nos rescató y poder contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso quiere decir que debo mantener la palabra de Dios viva en la vida de nuestros hijos. Exhortar, amar y vivir por la palabra de Dios. Tenían que hacer conforme la palabra de Dios. La fe enriqueza la vida familiar. La fe nos mantendrá animados, nos inspirará, nos redargulle, nos reprende, nos mantiene en la línea con la palabra de Dios. La Biblia dice que en Hebreos 11, 6 que es imposible agradar a Dios sin la fe. Sin la fe. Debemos ser familias de fe genuina. Esa noche nadie podía ser un hipócrita. Esa noche, ¿quiénes pueden ver ahí afuera alguien salió? Esa noche nadie podía pretender ser cristiano. Esa noche no nomás los padres podían tener la fe. Esa noche no nomás, ah pues my dad, he's a good Christian, pero a mí no me importa nada. No, si uno no tenía una fe genuina, no iba a pasar ese hogar. Todos tenían que tener una fe genuina. Mire, yo sé que no somos hogares perfectos y nos hace falta mucho. Pero quiero preguntarle, querido padre de familia, ¿hay una fe genuina en su hogar? ¿Sabía usted que usted es sacerdote de su hogar? ¿Sabía usted? Míreme, usted debe velar por la vida espiritual de su familia. De examinar a sus hijos. De ver si realmente tienen una fe genuina. Y si no la tienen, ayudarles a tener esa fe genuina. A través de su oración, a través de su ejemplar, su ejemplo de modelar lo que es un cristiano de fe. ¿Sabía usted que eso está en nuestras manos? Por eso Pablo dijo que no tengo mayor gozo que este, que ver y saber que mis hijos andan en la verdad. Usted tiene la responsabilidad. No le echa la culpa a las películas, a los juegos de video. Usted se los compró. No le echa la culpa a la escuela, público, a la escuela cristiana. Esos son nomás herramientas de educación. Nos queremos limpiar la mano. Ah, es que un cuate por ahí hace 20 años, un pastor cayó en pecado. Es que ese pastor de jóvenes era hipócrita. Es que no cuidaron a mis hijos. Es que no lo amaron. La responsabilidad cae sobre usted y dijo sobre mí. Yo le puedo echar la culpa a ningún pastor de jóvenes. A ningún líder espiritual. A nadie. Yo tengo que verme en el espejo. Y entender que yo soy el culpable. Yo soy el responsable de mi familia. Y si mis hijos no son lo que debe ser. No es culpa de alguien más. Es culpa de mí. Que no los preparé. Que no los amé. Que no hablé con ellos. Cuando estaban enfrentando aquel desaliento. Cuando miraron aquella hipocresía. No tomé el tiempo para hablar con ellos. Para amarlos. Para velar con ellos. Para encaminarlos en esa prueba. No tomé el tiempo. Yo mismo quizás critiqué el liderazgo. Y ellos me escucharon. Yo mismo quizás me quejé del liderazgo. De aquel hipócrita. Y ellos escucharon. Y después, años después. Están fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros decimos. Es que fulano es tal. Es no. Es que usted. La Biblia dice en éxodo aquí. Que Dios le dijo a Moisés. Que hablara a todos los ancianos de Israel. Y les dijo. Sacad y tomad los corderos. Por vuestras familias. Y sacrificad la Pascua. Le habló a los ancianos. A los líderes. No le habló a las esposas. No le habló a los hijos. Le habló a los ancianos. A los líderes. ¿Cómo andan sus hijos querido hermano? ¿A duras penas? ¿Llegaron? Aquí andan más o menos. Y no quiero. Otra vez vuelvo a notar. Porque el diablo es astuto. Yo no estoy queriendo herirlo. Yo no estoy queriendo lastimar a nadie. Esta mañana. Yo estoy tratando de ayudarles. A ver la verdad. Y deje decir esto importante. Esa noche. Cada familia tenía que tener una fe genuina. Yo me imagino que cada padre. Esa noche tuvo una rally con su familia. Dijo ¿saben qué? Esta noche vamos a ponernos bien con Dios. Vamos a hablar con Dios. Vamos tú. ¿Qué peticiones tienes? Tú que necesitas confesar. Tú vamos a arreglarlos. Porque no quiero perder. A un primogénito. Yo no quiero que vean a mamá morir. Ella es primogénita. Hijo yo no quiero verte a ti morir. Hija yo no quiero verte a ti morir. Y vamos a ponernos bien con Dios. Tenemos que consagrarnos. No podemos tomar pan de levadura. No podemos consumir nada que es pecaminoso. Hay que limpiarnos. Y la familia tenía que tener una fe genuina esa noche. Número tres. Una obediencia unida. Yo y mi casa dijo Josué. Serviremos a Jehová. La Biblia dice que así hicieron los hijos de Israel puntualmente. Obedecieron unidos. Unidos. Dios estaba viendo si todos en la familia iban a obedecer. Sus hijos que trabajan diezman. No pues pastores. Es decisión de ellos. O sea que por eso hay problemas en el hogar y maldición. Porque alguien en esa familia está robando a Dios. Ahí ya se comenzaron a mover las cabezas y todo. Wow. No hombre que bárbaro hermanos. Ya toqué aquí el punto. No rápido. Comenzaron a todos a moverse como que. Como que estaban bailando como Michael Jackson en el thriller. Wow. Será ese es el problema. Que no hay una obediencia unida en el hogar. La esposa viene a ganar almas pero usted no. Los hijos. Cierven. Los hijos están fiel. Pero mamá papá. Estamos muy cansados. Vayan ustedes hombre. Vayan. Hermanos escúcheme. Van a venir heridas a su familia. Que no tienen que sufrir. Va a llegar el heridor. No tienen que dejarlo entrar. Y lo que los va a librar. Y lo que nos va a librar. Es que hay una obediencia unida en el hogar. Dios busca la obediencia antes que los sacrificios. Para Dios es más importante nuestra obediencia. Y cuando somos hipócritas. Y somos infieles en nuestra obediencia. Dios se cansa. De tantos sacrificios. Si usted nota conmigo. Jeremías 7.23. Por favor ya voy corriendo al final. Jeremías 7.23. Rápidamente por favor. Quiero dejar que la palabra de Dios les convenza. Jeremías 7 por favor. Han puesto tanta buena atención. Y ya terminamos. Jeremías 7.23. Dice la Biblia así. Dice. Más esto les mandé diciendo. Escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. Para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. En la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás. Y no hacia qué. Hacia adelante. Dios nos advierte hermanos. Que tenemos que tomar una decisión. O vamos a obedecer a Dios. O no lo vamos a. Fíjense en Isaías 1.11. Por favor. Isaías 1.11. Por favor. Isaías 1.11. Por favor. Dice la palabra. Es así. Dice. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos. De carneros. Y de cebo. De animales gordos. No quiero sangre de bueyes. Ni de ovejas. Ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí. Para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. Incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asembleas. No lo puedo sufrir. Son inequidad. Vuestras fiestas. ¿Qué dice? Dios se cansa. En Malaquías 2.17. La Biblia claramente dice. Que Dios pregunta al pueblo de Israel. ¿No habéis hecho cansar a Jehová. Vuestro Dios? Mi hermano. Lo que estoy diciendo. Es que cuando decimos. Creer en Dios. Y hay que yo creo en Dios. Y yo soy esto. Y yo cristiano. Pero no obedecemos a Dios. Llegamos a cansar a Dios. Cada vez que pretendemos. Ofrecer a Dios un sacrificio. Un servicio de alabanza. Dios se cansa. Sería lo mismo. Que yo me parara aquí. Y predicar. Y anduviera yo en pecado. Desobediencia. Siendo a Dios. Y me paro aquí. A predicar la palabra de Dios. Gracias hermano. O que alguien se pusiera a cantar un especial. Y entre semanas. Estuvo viviendo para el mundo. Y aquí se para. Y canta un especial. Mi hermano. Dios se cansa. Es difícil obedecer. Lo que no conocemos. Verdad. Es difícil obedecer. A quien no conocemos. Dios desea. Que lo obedezcamos. Unidos. Hermano. Ya voy a terminar. Me queda una verdad más. Pero lo que yo sé es esto. Y lo que he aprendido. Y me falta mucho todavía. Mi vida cristiana. Y mi vida. Como hombre. Tengo 45 años de edad. Y lo que sí he aprendido es esto. Según yo. Estoy espiritual. Según yo. Y mi esposa. Nos unimos. Y estamos en paz. Va a todos los demás. En mi casa. Estoy convencido. De esa verdad. Cuando ella y yo. Estamos en contención. O estamos. No unidos en algo. Se ve. En nuestros hijos. ¿Sabe lo que nos va a tomar? Es humildad. Dice. ¿Sabes qué? Como usted le diga. A su esposa vieja. Lo que usted le diga. Yo le digo a mi esposa. Cariño. Reina. Babe. Le digo. Creo que le digo babe. Trato a veces cuando le digo honey. A veces le digo patrona. No se crean. Babe. ¿Sabe qué? I'm just done with this. I don't want to fight anymore. No quiero pelear más. No vale la pena. Tanto relajo. ¿Para qué? Al último. Ni sabemos por qué nos enojamos. ¿Para qué tanto rollo? ¿Sabes qué? Hasta aquí. Ya no más voy a pelear. Ya no más voy a discutir. Y además ya hemos discutido en toda la sala. Ya sé cómo siempre termina. Tú siempre ganas. No se creen. ¿Para qué? Y qué bonito es vivir en paz. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando traemos nosotros ese ambiente. Los hijos les cuesta. Quieren ellos armar la bronca. A ver si. A ver si es verdad la cosa. Y se encuentran con papás besándose. Riendose juntos. ¿Por qué sabe lo que sigue? Eso es lo que dicen los jóvenes. Man, I guess then I have to be a good Christian then too. Porque me gustaba cuando ellos andaban en hipocresía. Y en pleitos porque I can be just a hypocrite. Puedo ser un hipócrita. Puedo ser un falso. Porque mira cómo ellos andan. Oh, pero mamá y papá se ponen bien con Dios. ¿Qué hay que orar juntos? Pero sabe por dentro están diciendo. Gracias por fin. Por fin papi y mami están poniéndose bien con Dios. Por fin ya no hay gritos. Ya no hay ofensas. Somos un hogar verdadero. Es verdad. Obediencia unida. Sabe. Pregúntale a sus hijos. ¿Cómo se sienten ellos cuando ven a mamá y papá? Besándose y abrazándose cada ratito. Hasta los niños dicen. Ya cálmense. No. Ya por favor. Pregúnteles. ¿Cómo se sienten ellos? Pero pregúnteles también cómo se sienten cuando ustedes parecen dos extraños que viven bajo el mismo techo. Que nunca ni los ven a dándose afecto ni cariño. Pregúnteles. ¿Cómo tú te sientas mija? Que nunca me ves agarrar a tu mamá, abrazarla, besarla y darle cariño. ¿Cómo te sientas? Dime mija. ¿Cómo te sientes? Hay heridas que no tenemos que sufrir. Termino con esta verdad. No solo debemos de tener un cordero exclusivo, una fe genuina, una obediencia unida. Pero tenemos que tener una pureza íntima. Tenía que ver santidad, consagración, separación. No podía nadie consumir levadura, pecado, hipocresía. La levadura es un hongo compuesto de una sola célula que produce fermentación y descomposición a la masa. Lo mismo hace el pecado en nuestras vidas. Ellos dejaron atrás Egipto, el tipo mundo, el pecado. Y Dios quería sacar de ellos todo lo pecaminoso. Y tenían que comenzar con una intimidad. En la casa, en el hogar, cada persona esa noche tuvieron que reservarse el no participar de levadura en la casa. Levadura que estaba contaminada, que representaba el pecado. Y tenía que ver santidad, tenía que ver pureza en ese hogar. No podía ver a alguien pecando y que la bendición de Dios iba a venir. Tenía que ver una pureza. El cristiano tiene que cuidarse de la levadura del pecado. Gálatas 5, 7 al 10, por favor, rápidamente. Tengo que ir a esta escritura para ya ir terminando. Gálatas 5, por favor, del 7 al 10. Gálatas, por favor, vayan ahí en su Biblia. Gálatas, por favor. Dice la palabra en el versículo 7 al 10. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede a aquel que os llama. Un poco de levadura lueda toda la masa. Y yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Más el que se perturba, perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Mi hermano, cuando jugamos con el pecado vamos a sufrir las consecuencias del pecado. El pecado causa muchas heridas en el hogar. El pecado da luz, la muerte, dice Santiago capítulo 1. Matrimonios muertos, familias muertas, relaciones muertas. No hay amor, no hay felicidad, no hay paz en el hogar. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado con los placeres de este mundo. Metemos al mundo en el hogar y esperamos que Dios nos libre de las heridas que no debemos de sufrir. Mi hermano, usted va a sufrir las heridas del pecado porque usted ha metido el pecado en su vida. Tenemos que tener conciencia de qué cosas hay en nuestra vida que no deben de estar ahí. Quizás es tiempo este día que usted llegue a casa y tire afuera todas las CDs de música mundana. Agárrenles una bolsa, échelos ahí y tírenlos a la basura. Esa música romántica, esa de Julio Iglesias, de José José y todos esos cantantes ya es tiempo que vayan a la basura. Sí, que agarra esas películas de R y de esto al otro y las películas mexicanas que son perversas. Que son perversas. Y los aguaciles y que no sé qué tanto. Cristianos teniendo esas películas, qué perversas. Con razón el cristiano batalla con inmoralidades. Con razón el hijo batallando con inmoralidades. Con razón la mujer pegada en las novelas. Llorando y mirando hombres y mujeres semidesnudas. Y llorando y viendo la filosofía de la traición. Y que esta iba a matar a aquella. Y que la suegra iba a matar a la nuera. Y que un montón de broncas. Y luego llegamos a la iglesia a dormir. Porque estamos tan desconectados de Dios. Que no importa quién predique y qué se predique. Usted va a salir igual por esas puertas. Va a salir y se va a sentar en su carro. Y va a decirle a su esposa. Ponlas de las buquis. Pero usted dice que. Who cares, verdad. Cuando vengan las heridas. Que usted no va a poder sanar. No va a poder arreglar. Hasta entonces usted va a entender. Lo necio que fuimos. Lo duro de servicio que fuimos. Mi intención esta mañana. Es. Retarle. A limpiar casa. No es herirlo. No es lastimarlo. No es ofenderlo. Ni juzgarlo. Mi trabajo como pastor. Es decirle a usted. Así dice Jehová. Que llegue a casa. Y como José dijo. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Mire. No hay familia perdida. Que Dios no pueda rescatar. Nunca es muy tarde. Pero va a comenzar. Con cada líder. Cada mamá. Cada persona en la familia. Entendiendo y aceptando su papel. Hermano. Este año. Por delante. 2020. No sabemos que esperar. No sabemos que vendrá. Pero una cosa si sé. Que el juicio venidero de Jehová. Viene a este mundo. Viene. Este mundo. Va de mal en peor. Y está más perverso. Hermano. Hermano. Están permitiendo el aborto. Hasta ya. Nacer el bebé. Hay candidatos. Corriendo para la presidencia. Que creen eso. Y tantas otras cosas. Que no tengo tiempo. Ahorita de meterme. Este mundo hermano. Créame que ya. Ya está así. Para que Dios diga. Hasta aquí. Amén. Amén. No es necesario. Que nosotros también. Suframos. Consecuencias. Innecesarias. En nuestro hogar. Que Dios nos ayude hermano. Porque yo sé que no es fácil. Nuestros hijos. Tienen nuestros genios. Nuestra. ¿Cómo? ADN. Genes. También el genio. Nuestros hijos. Tienen nuestros genes. Y ellos son. Un representante. De lo que nosotros somos. Ellos son. Lo que nosotros somos. La próxima vez. Que usted vea. Su hijo. O su hija. Toda. Rebelde. Está mirándose. Usted mismo. Mejor. Humíllese. Póngase bien. Con Dios. Y deje que Dios. Haga la obra. Porque va a llegar. Jehová. Y dice Dios. Yo quiero detener. Al heridor. De tu casa. Pero si no hay. Estas cuatro cosas. En tu vida. El heridor va a entrar. Señor. Ayúdanos. Señor. En esta tarea. Tan importante. Que es nuestra familia.